Ya, nuestro proyecto tiene como propósito el mejorar las prácticas de convivencia a nivel educacional y a partir de esa convivencia educacional mejorar también la convivencia de la población. Trabajando con un colegio en particular, nosotros vamos a desarrollar un proyecto piloto en el cual a toda la comunidad escolar se les va a ir desarrollando el tema de la convivencia a través de talleres. Entonces, para poder realizar el proyecto, nosotros vamos a hacer una convocatoria con distintos participantes, el que se quiera sumar, el cual va a ser un picnic en el donde nosotros vamos a explicar de qué se va a tratar nuestro proyecto para poder tratar de convocar a la mayor cantidad de profesionales o gente que quiera trabajar con nosotros en nuestro proyecto que nos puedan ayudar. Por lo tanto, la invitación es para cualquier persona que se quiera sumar a este proyecto siempre que tenga como objetivo mejorar la convivencia a nivel educacional en una población vulnerable, en un colegio vulnerable.